El siguiente video que vas a ver a continuación es de un Doberman que se encuentra cara a cara con una manada de coyotes. Este video fue grabado por el dueño del Doberman, donde podemos ver la reacción que tiene cada uno de estos animales formidables. Sabemos que el Doberman es un perro valiente, con una expresión decidida e incluso un poco inquietante. Es un perro de carácter muy enérgico, orgulloso e impulsivo. Por otro lado tenemos a los coyotes, un animal muy territorial que suele formar pequeñas manadas dentro de las que mantiene un estricto rango jerárquico. Los coyotes son cazadores formidables y suelen reunirse en manadas para cazar con más eficacia. Vamos a ver el video completo. ¡Suscríbete al canal! En esta parte del video, el dueño y el Doberman se dan cuenta del emboscado. que los coyotes tenían preparada, ya que uno de los coyotes estaba entre los arbustos y es por eso que el dueño llama a su perro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atlas! ¡Atlas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!